¿Cómo sería tu vida si tomaras de la mano a los arcángeles y te decidieras a sanar y transformarte para vivir en total plenitud? ¿Cómo profundizar en tu práctica espiritual de la mano de los arcángeles? Hola, soy Angélica Bovino y hoy te quiero invitar a cursar el Diplomado de Arcángeles. A través de este diplomado conocerás a los 19 arcángeles principales, su historia, a qué religión pertenecen, sus características y funciones. Tendrás un conocimiento personal profundo. De la mano de nuestros amados arcángeles entrarás en contacto con tu ser, con tu propia historia, tus creencias, tus heridas e irás sanando e iluminando diferentes aspectos de tu vida, acercándote a tu esencia profunda y a la posibilidad de vivir una vida más plena. Tendrás un crecimiento continuo. Irás descubriendo con los arcángeles la increíble persona que ya eres y alcanzando tu más profundo potencial. Atrévete a cambiar tu vida de la mano de los arcángeles. Te espero en línea con el corazón abierto.